Desde finales del siglo XVIII hasta los años 50 del siglo XX, emigrantes de varias partes del mundo arribaron a Guantánamo, contribuyendo junto a los nacidos aquí a conformar la textura de nuestra identidad, los que algunos estudiosos llaman la Guantanameridad. Chinos, españoles, árabes, haitianos y los llamados jamaiquinos, entre otros, han dado a este lugar de Cuba una especial singularidad. Sobre la huella de la cultura anglo-caribeña en Guantánamo, te cuento qué. Entre 1917 y 1918 se produjo una entrada masiva a Cuba de migrantes del Caribe anglófono, aunque ya se conocía de su existencia en varias zonas del país. Muchos llegaron a Guantánamo con los oficios de electricistas, carpinteros, evanistas, mecánicos, zapateros, sastres, para ejercer estas y otras funciones. A principios de la década del 40, producto a la existencia en Guantánamo de la base naval norteamericana, muchos se asentaron definitivamente en la actual provincia. Para conversar al respecto, le doy la bienvenida al licenciado Jorge Augusto Derrick Henry, presidente del Center y profesor de la Universidad de Guantánamo. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias Aileen. Solamente antes de comenzar expresarle mi agradecimiento en nombre mío y de mis compañeros por habernos invitado a este maravilloso programa que a todos nos gusta mucho. Como usted decía, los emigrantes del Caribe anglófono llegaron a Guantánamo por distintas vías. Al inicio, como usted bien planteó, llegaron por las costas del oriente norte, fundamentalmente por Orguín, pero ya cuando se fueron estableciendo vino la llamada apertura en la base naval para ofrecer trabajo y muchos mandaron educar a sus familiares para que pudieran tener esa oportunidad. Comenzaron a trabajar en la base naval y de paso decidieron asentarse en Guantánamo y también en Caimanera. También hubo asentamientos importantes. Lo interesante de esta inmigración a Guantánamo, desde mi punto de vista muy personal, es que fue tal vez la única inmigración que fue netamente citadina. Es decir, que a diferencia de otras provincias, los inmigrantes en Guantánamo se establecieron en zonas urbanas. Esto no quiere decir que no hubo zonas rurales donde se ubicaran, estaban los centrales que estaban en ese momento en su auge económico, pero en Guantánamo se dio el fenómeno de que una gran parte, una gran mayoría, se asentaron en la ciudad. Eso los obligó a tener, a venir preparados. Por eso de ahí viene la cuestión de que no solamente trabajaron en la base, también había mecánicos, carpinteros y todo lo que usted dijo, porque tenían que vivir de alguna manera. Y los asentados en la base tenían la economía para después pagar a un buen mecánico, a un buen carpintero, etcétera, etcétera. Y de ahí viene el hecho de que Guantánamo sea una ciudad que tiene mucha influencia también de la cultura anglo-caribeña. Al igual que otras culturas, no estamos diciendo que fuimos los únicos, ni los primeros, ni los más importantes, pero sí jugamos un rol interesante también en la constitución de nuestra identidad guantanamera. Los emigrantes del Caribe anglófono, en su mayoría procedentes de Jamaica, se establecieron en la zona sur de la ciudad. Otros, sin embargo, establecieron sus viviendas en la Loma del Chivo y sus áreas colindantes. Allí también se constituyeron una iglesia e importantes logias y asociaciones. Los jamaiquinos, como popularmente aún se les llama a los emigrantes de habla inglesa por ser Jamaica la que más personas aportó, llegaron a constituir y siguen siendo en la actualidad una comunidad respetada por su cultura y proyección social en Guantánamo. La asociación más importante creada por los anglófonos en Guantánamo es el llamado Center, constituido en 1941 y oficializado en 1945. Esta institución hasta la actualidad se ha encargado de agrupar a los miembros de la comunidad de migrantes de habla inglesa y sus descendientes. Quiero que nos comente cuál es el nombre oficial, por qué se constituye, cuáles fueron sus principales objetivos y cómo se han mantenido hasta la actualidad. Center, un nombre que todo el mundo conoce en Guantánamo y fuera de Guantánamo también. Su nombre verdadero en inglés es The British West Indian Welfare Center, que quiere decir en español Centro de Bienestar de los Santillanos Británicos. Esta institución se constituyó, como usted bien nombraba, en 1945 con varios objetivos realmente. Según reza en su constitución, fueron más de tres objetivos, se los voy a nombrar ahora mismo. El primer objetivo fue crear condiciones para que los descendientes del Caribe anglófono pudieran tener una vida mejor en el futuro y sus hijos pudieran encaminarse dentro de una sociedad que no había acogido con todo el beneplácito y vicinquerido. De ahí también se llevaron otros objetivos que fue crearle condiciones económicas y sociales y también protección política en el momento en que Cuba vivía un estado de gobiernos que eran contrario a beneficiar a la población y menos o menos una población inmigrante que era fundamentalmente la raza negra. Esto condujo a que tuvieran que sentirse en un lugar donde ellos pudieran también preservar su cultura, sus tradiciones, sus deportes, su baile y su música. Y de ahí vinieron las ideas de crear esta institución. Actualmente, por ejemplo, participamos con mucha actividad, con mucho deseo en la Semana de la Cultura de Guantanamera, en la Semana de la Cultura General de Cuba, en eventos que se convocan a distintos niveles, tanto en deporte como en cultura y también en la parte científica. Se han hecho varios eventos internacionales, eventos de inmigración, eventos de cultura general y también hacemos nuestros eventos propios conmemorando las actividades correspondientes a las independencias de todos los países que integran el centro. La primera logia constituida en Guantánamo fue la respetable Logia Catalina 6651 de la Orden de los Otfelux, ubicada en el conocido barrio de la Loma del Chivo. La misma estuvo integrada por emigrantes del Caribe anglófono. Según la investigadora Graciela Chailot, autora del texto Las Comunidades Anglo-Antillanas en Cuba, al referirse a esta logia dice, con ella se inició la presencia de sociedades fraternales de origen británico en Cuba. Por su año de fundación, 1906, es quizás la más antigua de las logias ofélicas en el país. Ella fue el resultado de la labor fundacional de un grupo de migrantes procedentes de Jamaica, Barbados, San Cristóbal y Nevis, asistidos en los ritos de iniciación por dignatarios de la orden que venían desde Jamaica al efecto. A partir de julio de 1993, el Center recobró nuevos brillos, lo que se mantiene hasta nuestros días. ¿Cuáles son sus principales espacios y sus proyecciones? Hoy en día pasamos de 100 miembros y nuestro proyecto sigue muy parecido a los iniciales. Primera, contribuir con toda nuestra fuerza a mantener el intercambio sistemático entre Cuba y los países del Caribe anglófono. Fortalecer los lazos de amistad, de relación, de intercambio, de ayuda económica, de ayuda desde todos puntos de vista posibles. La otra posición que tenemos es mantener, fortalecer, incrementar las relaciones con nuestro territorio cubano. Participar de forma más efectiva en cada una de las actividades que nos convoquen y en las actividades también que nosotros pensamos que puedan contribuir a fomentar la presencia anglófona en Cuba y también fomentar la presencia de Cuba en la tradición del Caribe anglófono. Tenemos, como decía anteriormente, disímiles actividades. Y cuando decía anteriormente que celebrábamos todas las fechas históricas, o sea, las fechas que corresponden a los países que representamos, tal vez no mencioné que también nosotros celebramos las fechas que corresponden a nuestro país, como la fecha del fin de año, la fecha como relativa del 26 de julio, el primero de mayo y además. Y también todas las fechas que son festivas, como el Día de las Madres, el Día de la Mujer, el Día de los Enamorados. Hemos ido en un puesto de mando o hemos ido a una sede donde se van a hacer las votaciones, pero hemos estado incorporados. Hemos también prestado ayuda a las escuelas que están en construcción y hemos donado el center como aula para que también se pueda realizar eso. Hay un trabajo muy fuerte dedicado a la divulgación del críquet en la provincia y hoy se puede decir que es la zona donde más fue que se practica este deporte que es típicamente del Caribe anglófono, claro, introducido por los ingleses en aquellos tiempos pasados. Así que tenemos una serie de planes y actividades programadas para el futuro para que el center mantenga su carácter de aglutinador de la cultura anglo-caribeña y al mismo tiempo de participación en la cultura cubana. Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro espacio. Gracias a ustedes por la invitación. La comunidad de descendientes de las islas del Caribe anglófono han contribuido de forma relevante al devenir histórico, cultural y social de Guantánamo, siendo parte indispensable de nuestra identidad. La próxima semana, únete a este equipo en la búsqueda de nuevas historias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!